Y si seguís navegando, seguro quedáis con un entrenador personal y nutricionista tan conocido como Alex Yáñez de la Cal. Atentos al consejo que nos va a dar para perder peso sin perder salud. La alimentación más adecuada es la dieta mediterránea. Una dieta alta en verduras, vegetales, legumbres, aceites de buena calidad, como puede ser el de oliva, y el consumo de pescado, carne, frutos secos, etc. Esa es la mejor alimentación que puede tener en nuestro país y sin duda la que mayores beneficios tiene. El ejercicio más adecuado para la pérdida de grasa es sobre todo el entrenamiento HIIT, que es entrenamiento de high interval training, de intervalos de intensidad elevada, junto con el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza se que nos va a propiciar que tengamos una mejora de salud y además que ayudemos a aumentar nuestro gasto calórico. Con eso también evitaremos muchas patologías que previenen entrenamiento de fuerza y además ayudaremos a la pérdida de grasa.